Para comprender el presente e imaginar el futuro, hay que escuchar el pasado, volver, la house que ha hecho historia, con Andrea Chequinato, en Balearic Network. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Balearic Network. Gracias. 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 La house que ha hecho historia. Volver historia de la house. Con Andrea Shekinato en Balearic Network. La vida de la goya. La vida de la actúa. Esquerda. La vida de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Volver, historia de la house. Volver, historia de la casa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con Andrea Shekinato en Balearic Network. Con Andrea Shekinato en Balear, Con Andrea Shekinato, Con Andrea Shekinato, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El viaje al pasado termina aquí por hoy Volver Historia de la House Solo en Balearic Network